Los aviandones de la localidad de Wenling, en este China, se encuentran inmersos en la preparación de la próxima fiesta Yuanxiao que comenzará el próximo jueves. Los vecinos están ocupados construyendo los farores de estilo Wang. Estas piezas reciben este nombre en honor a sus creadores, procedentes de una misma localidad y con el mismo apellido Wang. Los farores se remontan a la dinastía Qing hace más de 300 años. La fiesta consiste en crear dos farores de gran tamaño, cada uno de 20 metros de alto y tres de diámetro. En las piezas se pueden ver plantas, caracteres, animales y otras imágenes. Uno de ellos se conoce como dragón y otro como fénix. Para mover estos farores son necesarias 10 personas. Durante la fiesta Yuanxiao se realiza un gran despliegue de fuegos artificiales.